La evolución de Asia comenzó hace casi 4.000 millones de años, así que puedes imaginar cuánto más avanzado está este continente en muchos sentidos. Cada día aprendemos cosas nuevas que reescriben los libros de historia y arrojan luz sobre cómo vivían sus poblaciones y cómo viven hoy. Es increíble y lo que está a punto de aprender puede sorprenderte. Desde una ciudad flotante hasta un restaurante en una casa de un árbol, bienvenidos a un nuevo video. Aquí están las cosas más extrañas descubiertas en Asia. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal y es gratis. Ahora sí, comencemos. 17. Una extraña sirena. Dos mujeres caminaban por el agua en una parte desconocida de Asia cuando vieron algo sentado en un muelle y lo que descubrieron conmocionó al mundo entero. Parecía ser una especie de sirena esquelética, no hermosa como las que se ven en películas y libros, pero aterradoramente inquietante con rasgos esqueléticos, ojos huecos y cabeza calva. No se movía, pero era casi como si simplemente mirara directamente al alma de las mujeres. Ellas lucharon contra el impulso de correr para poder capturar imágenes de lo que habían visto. Después de todo, ¿realmente creerías a alguien que dijera que vio una sirena? Probablemente no sea así. Las mujeres se acercaron un poco más y creyeron que era una sirena de la mitología griega, que es una mujer o una criatura helada que canta para atraer a los marineros a las rocas, y a menudo hasta la muerte. Su encantadora dulzura los hace increíblemente peligrosos, así que si eso es lo que esas mujeres vieron, es posible que hayan tenido suerte de salir con vida. No todos quedaron convencidos con el avistamiento, aunque muchas personas creen que lo que había en el muelle era una recreación de una sirena y no algo real. ¿Pero qué piensas? 16. La estatua más alta del mundo. Muchos de nosotros estamos asombrados por el tamaño de la Estatua de la Libertad, que se encuentra aproximadamente a 305 pies de altura y se eleva sobre muchos otros edificios. Sin embargo, hay una mucho más grande que hace parecer a la Estatua de la Libertad como un niño pequeño. Hablamos de la Estatua de la Unidad en la India de 600 pies de altura. Ahora se considera la más alta del mundo. La estatua está revestida de bronce y diseñado por el escultor indio Ran Sutar. Esta es una de las estatuas más altas del mundo y se supone que es una importante atracción turística. Está ubicada en el estado occidental de Gujarat y fue construida como un tributo a Sardar, Bayabá y Patel. Quien fue un líder de la independencia, como te puedes imaginar algo tan grande tiene un alto costo. Aparentemente su construcción costó casi 30.000 millones de rupias, lo que equivale a unos 430 millones de dólares. Tan impresionante como la estatua, no todos están contentos con ella. Muchos lugareños dicen que el dinero público utilizado para construirla se habría gastado mejor en otra parte y los agricultores no estaban contentos de que su tierra se utilizara para proyectos gubernamentales y la construcción de este monumento. Aún así, a pesar de que ha encontrado oposición, es difícil negar que una estatua de este tamaño definitivamente sorprendería a los viajeros. Es más alta que la que alguna vez fue la estatua más alta del mundo, el Templo de Primavera Buda en China con 419 pies de altura, seguida por el Ushiko Daibutsu en Japón con 393 pies de altura. 15. El proyecto de la estupa de hielo. La región del Himalaya ha estado lidiando con un problema frustrante durante décadas debido al calentamiento global y el retroceso de los glaciares. La región de Ladakh en la India ve lluvias erráticas y nieve que les presenta desafíos durante todo el año. Durante los meses cálidos del año, particularmente en abril, pueden enfrentar escasez extrema de agua. Hay muy poca agua que fluye a través de sus arroyos y la poca agua que tienen la luchan por regar los cultivos recién plantados. A mediados de junio hay demasiada agua y la región experimenta inundaciones repentinas debido a la nieve y los glaciares que se derriten demasiado rápido en las montañas. Entonces, cuando termina la temporada agrícola, el agua fluye libremente a través de los arroyos y entra al río Indo y se desperdicia. Está claro que es un problema y, afortunadamente, se encontró una solución en forma de una estupa de hielo. Un glaciar artificial. Los lugareños han decidido almacenar esta agua invernal que generalmente se desperdicia en las montañas de hielo. Cuando llega el clima más cálido, el hielo se derrite y riega los cultivos. En un momento en el que el agua escasea, después de dos años de experimentos, se decidió llevar este espectáculo a carretera. Se formaría una estupa de hielo hecha de glaciares artificiales en el monasterio Pham, cerca del Instituto Alternativo Segmo, donde se llevaron a cabo los experimentos. Número 14. El pueblo de las Rapunzel de China de la vida real. A solo dos horas de la ciudad de Guilin, en China, se encuentra un hermoso pueblo llamado Wang Kloyao, que está ubicado a orillas del río Yinsha, con un telón de fondo de terrazas de arroz manxi. Este pueblo solía ser casi inalcanzable, pero sufrió una reforma turística y ahora mucha más gente lo sabe y si no lo sabes, estás a punto de aprender algo súper interesante. Este pueblo con 600 miembros de la tribu y 78 familias está formado por el pueblo Yao Rojo, una comunidad indígena de la dinastía Qing. Conocida por sus chaquetas rojas tejidas a mano que usan durante los carnavales y festivales, aunque eso no es todo por el que son conocidas. Las mujeres tienen el pelo largo y negro que les daría el apodo de Rapunzel y básicamente esto es una competencia por dinero. Su cabello es su posesión más preciada y no es raro para todas las chicas y las mujeres tener un cabello largo, hermoso y saludable que mida hasta 5 pies de largo y pese hasta 2 libras. Algunas mujeres incluso logran que su cabello crezca más de 6 pies y el más largo registrado fue 7 pies. Solo lo cortaron una vez en toda su vida cuando cumplió 18 años. Probablemente puedas notar que su cabello se ve increíblemente saludable e incluso las mujeres mayores no tienen canas a la vista. Con su agua de arroz fermentada secreta se lavan el cabello. Es una mezcla de agua de arroz fermentada, aceite de semilla de planta de té y pieles de pomelo que extienden desde la raíz hasta las puntas. 13. Pueblo de gatos. Normalmente no pasa mucho con los pueblos y aldeas pequeñas que pierden su industria. Algunas personas mayores pueden quedarse atrás para vivir sus años de jubilación, pero muchas familias se van en busca de trabajo. Aunque sea un pueblo pequeño en el norte de Taiwán, a lengua es la excepción de esta regla. Este pueblo se encuentra en el río Kailong y solía ser una aldea minera de carbón antes de que los pozos mineros cerraran en la década de 1990. A partir de ese momento, la aldea se redujo y, sin embargo, solo se quedaron unos pocos cientos de personas. En 2008, Peggy Shem, una amante de los gatos local, comenzó a publicar fotos que mostraban a los lugareños de Haotung cuidando a la población de gatos callejeros. Peggy ganó seguidores y visitantes y voluntarios que aparecieron para ayudar junto con más gatos. Ahora Haotung es un destino turístico bullicioso con trenes llenos de gente apareciendo los fines de semana para ver a los gatos. Comenzaron a aparecer restaurantes y cafés junto con una gran cantidad de productos con temas de gatos para que la gente los compre. Más de 200 gatos viven en el pueblo y sus necesidades son atendidas por voluntarios y veterinarios locales. Aunque la mayoría de los gatos son callejeros o salvajes, están acostumbrados en gran medida a las personas y a muchos no les importa acercarse a las personas para darles una palmadita. 12. Extraña criatura acuática Seamos realistas, nunca habrá un día en el que podamos decir que hemos visto todo en el océano y que hemos dejado de buscar algo nuevo en el océano. Pues es demasiado vasto y siempre nos sorprenderemos con las nuevas criaturas extrañas y maravillosas que encontramos. Pero tal vez no sean tan raras como las que aparecieron en un video en YouTube que dicen algunos que es real y otros que es un engaño. Pero casi todos dicen que es francamente inquietante. Las imágenes muestran a los pescadores descubriendo algo extraño en las rocas. Es como una luz pulsante y cuando lo voltean bien te dan ganas de vomitar un poco. Después de empujar y empujar a la misteriosa criatura, hacen lo que cualquiera haría y estoy siendo sarcástico aquí. Abren una lata de coca y la inclinan en la abertura de la criatura y luego explota. La criatura con forma de sphincter tiene un final dramático y explosivo y no sabemos qué pasó con los pescadores o si siquiera llegaron al fondo de que era esa criatura. Tú eres el que juzga si eso fue real o no, porque no tengo idea. Después de todo, has visto la masa pez y la monstruosidad es real. 11. Yueyang. La joven ciudad flotante. Puedes ver algunas cosas diferentes en el cielo, como pájaros, nubes y aviones. Pero ¿qué pasa con las ciudades flotantes? Ahora son un nuevo proyecto. Sin embargo, en enero del 2017, eso es lo que la gente jura que vio. Fue capturada en fotos y en video para que el mundo lo vea. Aquellos que vieron la extraña ciudad en el cielo estaban junto al lago Shimu. Una tarde cuando notaron algo extraño sobre las nubes en el cielo y comenzaron a filmarlo. En el video se puede ver alrededor de cuatro nubes borrosas en lo alto, edificios elevados flotando en medio de la nada. Los espectadores emocionados comentaron que era un espejismo, una capa de aire cálido cerca del suelo que refractaba la luz del cielo en una curva en forma de U. Pero en realidad no era un espejismo ni eran edificios reales en el cielo. En caso de que no te hayas dado cuenta, eran edificios plantados firmemente en el suelo que estaban cubiertos por una niebla de radiación. Esto sucede cuando el suelo se enfría y la humedad en el aire comienza a condensarse. Generalmente ocurre en invierno y es ayudado por condiciones tranquilas y cielos despejados. A menudo desaparece después del atardecer y vale la pena señalar que la niebla de radiación no es radioactiva, pero definitivamente no hace que sea fácil respirar. Eso es seguro. 10. La criatura marina humanoide Esta criatura marina humanoide es realmente algo más. La extraña criatura con forma humana supuestamente fue encontrada flotando cerca de la orilla de una playa en China y los lugareños se sorprendieron por lo que podría ser. La mayoría de las personas dudaban en acercarse a ella, preocupados de que pudiera ser algo peligroso. Pero un hombre tenía más confianza que todos ellos y no solo lo recogió, sino que lo sostuvo mientras sus amigos grababan imágenes. Mientras lo recogía, la criatura parecía mover sus apéndices en forma de extremidades. El hombre incluso lo giró para que se pudiera ver toda su forma. En esta etapa todavía no está claro qué es o si representa un peligro para el hombre o no. Pero los expertos se apresuraron a sopesar y, para ser honesto, enojó un poco a la gente porque creen que la extraña criatura marina humanoide no es humanoide en absoluto, sino que es una gran masa de esponja que el hombre en el video probablemente arregló a conveniencia y, si miras su brazo en el video, hace que parezca que él es el que hace que los apéndices se muevan. Hoy en día no se puede confiar en nada de lo que ves en internet. 9. La lluvia interior más grande del mundo El vórtice de lluvia recuerda cuando los aeropuertos solían ser buenos aeropuertos. Ahora hay atracciones turísticas en sí mismas y la gente realmente quiere permanecer en ellos el mayor tiempo posible en lugar de irse y llegar a su destino. Uno de esos aeropuertos es el aeropuerto Hewalshangi en Singapur, que alberga la cascada de vórtice de lluvia de más de 130 pies. El punto más ancho de todas las estructuras es el acero y el vidrio en el techo en forma de baguel que mide más de 650 pies de ancho. La cascada es sin duda el punto destacado y focal de todo el aeropuerto y se suponía que la convertiría en una atracción para alentar los viajes a Singapur. Ha sido inteligentemente creada para usar agua de lluvia capturada y recolectada de las numerosas tormentas de Singapur. La lluvia fluye a través de una cúpula de vidrio invertida a 10.000 galones por minuto, pero la cascada es solo una característica de muchas en el corazón del aeropuerto. También está rodeada por una variedad de especies de plantas para formar lo que se conoce como el bosque de Shiseido. El valle es esencialmente un bosque interior y aquí estoy yo pensando que los aeropuertos eran solo para aterrizar un avión. 8. Criaturas de cuevas de agua. Lo frustrante del equipo de video y la tecnología que tenemos hoy es que no podemos confiar en cada foto o video que vemos en el internet. Si parece increíble ahora, a menudo es porque podemos usar equipos de edición, disfraces y todo tipo de artilugios para hacer que algo parezca real. Las criaturas de las cuevas de agua de Tailandia son un ejemplo de esto. El video original con millones de visitas muestra los Ewok como animales. Supuestamente unos hombres los encontraron en una cueva cerca de Tailandia. Un grupo de turistas supuestamente se topó con las criaturas a fines del 2018, pasando el rato en el agua y simplemente viviendo sus mejores vidas. Si fueran verdaderos científicos habrían cerrado esa área al público en un instante. Muchas personas pensaron que eran reales y honestamente lo parecían, pero no lo eran. Solo eran personas disfrazadas como parte de una obra de arte para Tailandia. Este evento fue una iniciativa nacional de arte contemporáneo. El trabajo de Tori se inspiró en los trolls del folclore noruego. Ella instaló todo fuera de la cueva delantera y grabó todo en video como si fueran un grupo de turistas que encontraron a estas criaturas. 7. Restaurante de la casa del árbol Gajumaru ¿Fuiste lo suficientemente afortunado cuando eras niño de tener una casa en el árbol donde ibas a jugar? Es posible que hayas empacado una bolsa con tus juguetes, tal vez algunos bocadillos y esos son probablemente recuerdos que conservas con cariño. Bueno, alguna vez tuviste la oportunidad de recrear esos recuerdos e hiciste un viaje a Japón antes del 2015 para visitar el restaurante de la casa del árbol Gajumaru. Este es un restaurante en un árbol de vallón sintético de 20 pies ubicado en el corazón de una ciudad contemporánea. Como habrás adivinado, el restaurante era un punto de referencia y estaba ubicado en la entrada del parque Onoyama en la autopista 58. Contaba con hermosas vistas sobre el puerto de Naja y proporcionó acceso a través de una escalera de caracol y un ascensor de servicio completo. Además de poder comer en un árbol, también podía disfrutar sabiendo que la comida consistía en platos respetuosos con el medio ambiente que dejaban la huella de carbono más pequeña y alimentos orgánicos frescos. Desafortunadamente, el juego de la casa del árbol Gajumaru ya no existe y parece haber sido demolido en 2015. Supongo que si quieres disfrutar de la experiencia de cenar en la casa del árbol, tendrás que conformarte con uno en tu patio trasero. Número 6. La bola de mantequilla de Krishna. Suena como una receta para un plato de mantequilla, pero en realidad es una enorme roca de granito. Se puede encontrar en Mamalapuram, una ciudad de la India. ¿En qué se diferencia esta roca de otras? Puedes preguntarte y es de muchas maneras. Primero que nada, forma parte de un grupo de monumentos ahora clasificados como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La dinastía Palofa los construyó como monumentos religiosos hindúes durante los siglos VII y VIII. La bola de mantequilla de Krishna recibe su nombre de la historia que rodea la roca en las escrituras hindúes. El señor Krishna solía robar mantequilla de la mano de su madre, que es un recipiente para cocinar de cobre o arcilla. La roca mide aproximadamente 20 pies de alto y 16 pies de ancho y se cree que pesa hasta 250 toneladas. Tiene una base muy estrecha y se encuentra sobre un pedestal de cuatro pies en una pendiente. A pesar de que la colina está naturalmente erosionada a lo largo de los años, la roca ha permanecido en el mismo lugar durante al menos 1.200 años. Aunque la naturaleza no la ha dejado completamente sola, la parte superior trasera de la roca se ha erosionado de modo que es más una roca de media esfera que una completamente esférica. Se dirige desde los tres lados restantes, lo que hace que parezca una bola desde la distancia. 5. La criatura de Jodhpur. En agosto del 2015, los lugareños de Jodhpur estaban entusiasmados cuando se dieron cuenta de que su ciudad occidental, Terrajastan, podría ser el lugar donde se descubrió una nueva criatura previamente desconocida. Los aldeanos de la aldea Bobati de Jodhpur estaban cavando un pozo para sacar agua cuando supuestamente tropezaron con una inusual criatura parecida a un infantil. Hay fotos en línea de un hombre sosteniendo a la extraña criatura y puedo ver por qué están confundidos acerca de lo que podría ser. Es algo así como un bebé con sus diminutos brazos y piernas, pero tiene una extraña protuberancia alrededor del área del ombligo. Una cabeza parecida a una rana y grandes ojos redondos. También cuenta con una peculiar color rojo oscuro, casi remolacha, con más coloración de bancos alrededor de su cara. También puedes notar que tiene cuatro dedos en cada mano. El primer pensamiento que pasó por la mente de muchas personas fue que era un extraterrestre, pero ya ha pasado suficiente tiempo para que la gente se pregunte si podría haber sido un engaño. No hemos recibido evidencia de ninguna manera, pero no se puede negar que la pequeña y extraña criatura se parece un poco a un ser humano. Supongo que nunca lo sabremos. 4. La máquina expendedora de cangrejos Si no sabías, hay muchas máquinas expendedoras en Asia, y más específicamente en China y Japón, donde hay más de 4 millones de máquinas. Mientras que China tiene más de medio millón y también en China donde encontrarás una máquina expendedora muy especial, una que vende cangrejos vivos. Para ser justos, no sé si esto es lo más humano del mundo y ha habido peticiones para impedir que Twin Lake Crab Company venda estas máquinas expendedoras. Pero la gente está intrigada por ellas. Las máquinas expendedoras están ubicadas en estaciones de metro en Nanjing, China, y cuentan con cangrejos peludos Naha y cajas de plástico enfriadas a 5 grados centígrados o 41 grados Fahrenheit. Esta temperatura es lo suficientemente fría como para sedarlos, pero los mantiene vivos. Si recibes un cangrejo muerto, obtienes 3 gratis según los avisos en la máquina. Dependiendo del tamaño, los precios oscilan entre 2 dólares y 8 dólares, y las máquinas también ofrecen vinagre de cangrejo para acompañarlos. A muchas personas se les molestó un poco la máquina expendedora, pero cuando se dieron cuenta de que eran tan frescos como los que se encontraban en sus mercados locales, estaban ansiosos por comprar uno. No sé en el resto del mundo, pero yo definitivamente estoy sorprendido. Número 3. Kozik, el elefante parlante. Todos sabemos que los elefantes son inteligentes, pero ¿quién sabía que realmente podía haber uno llamado Kozik? En realidad, Kozik es un elefante indio macho que se encuentra en el zoológico Iberland en Yangon, Corea del Sur. El animal fue filmado en video pudiendo imitar al coreano cuando le dicen palabras para sentarse, acostarse, sí, no y algunas otras palabras. Se las arregla para decir estas palabras poniendo su trompa dentro de su propia boca y agitándola mientras exhala simultáneamente. Esto es esencialmente lo que los humanos harían con sus dedos para silbar. Las imágenes que llegaron a internet a principios de la década de los 2000 era bastante granulado, pero casi no había manera de fingir lo que había en el video. El elefante hacía sonidos parecidos a los humanos y era un poco desconcertante. El personal del zoológico estaba bastante sorprendido de lo que su elefante era capaz de hacer, así que enviaron el videoclip de Joyce Poole, una investigadora de comunicación de elefantes en Elephant Voice Joyce, quien también es beneficiaria del Fideicomiso de Conservación de National Geographic Society. Dijo que las imágenes eran asombrosas, no podía ver ninguna posibilidad de que fuera falsificada y era obvio que una voz humana estaba siendo imitada. Un estudio dirigido por uno de sus antiguos colegas de la Universidad de Viena también confirmó que el elefante efectivamente hablaba palabras humanas que eran fácilmente comprensibles. Número 2. Son Dong. Son Dong es una cueva enorme en el centro de Vietnam. Puedes visitarla en el Parque Nacional Phu Ngoc Ki Bang, y vale la pena visitarlo cuando te das cuenta de que es la cueva más grande del mundo según su volumen. Aunque es la cueva más grande del mundo, en realidad solo fue descubierta por accidente en 1990. La asociación no la visitó hasta 2009 y se abrió a los visitantes en 2013, pero solo a través de la compañía de viajes de aventuras Oxalas. No se puede visitar de forma independiente. Son Dong se describe como una cueva fluvial de 3 millones de años de antigüedad, aproximadamente 3 millas de largo y más de 650 pies de alto y 500 pies de ancho y no fue hasta 2019 que los buzos se dieron cuenta de que era más extensa de lo que pensábamos. Descubrieron un túnel submarino que conecta con la cueva conocida como Hong Tank y una vez conectado hace que todo el sistema de cuevas tenga alrededor de 1,4 mil millones de pies cúbicos. Según uno de los organizadores de buceo, el descubrimiento fue como encontrar un trozo extra del monte Everest que lo eleva mil metros más. Cualquier otra cueva en el mundo cabría cómodamente dentro de Song Dong. 1. Templo Kamakaya La mayoría de los países tienen una hermosa arquitectura de la que están orgullosos, pero ciertamente hay algo muy especial en el Templo Kamakaya, en la India. Este templo hindú dedicado a la diosa madre Kamakaya es uno de los templos más antiguos de prácticas tántricas. Data del siglo VIII o del siglo IX y ha tenido varias reconstrucciones a lo largo de los años. También es el más antiguo de los 51 pitas o santuarios de la tradición Shakta y fue importante destino de peregrinación durante el dominio colonial en el siglo XIX. El Templo Kamakaya atrae a miles de personas cada año para el Ambushimela anual. El Festival Durhapuha también se celebra aquí durante cinco días. Ambos eventos atraen a miles de devotos del Tantra. Según algunas fuentes, el templo era donde Sati, la diosa hindú de la felicidad conyugal y la longevidad, solía ir en secreto con Shiva, la deidad de la muerte y en ese momento también fue supuestamente donde cayó su Yoni, que es la palabra para genitales y útero. Cuando Shiva hizo la danza de destrucción conocida como Tandaz con el cadáver de Sati, la diosa aparentemente puso una maldición en el templo para que los miembros de la familia real del entrenador Bihar no lo visitaran y ni siquiera lo mirara cuando pase por el tobogán. Llegamos al final de este video, cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si el video te ha gustado dale like, suscríbete y no te olvides darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. ¡Hasta la próxima!